La Unidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano y Alianza Internacional de Radio. Estamos conversando con Sandra Romero. Vamos a dar un miraje a lo empresarial para hablar de lo personal, que como digo tiene una connotación supremamente importante, para que vean ustedes la brega, la lucha, el tesón, el trabajar con ahínco, diría yo, el amar lo que hacen, salir adelante. Qué bueno. ¿Cómo es que una persona que nace en Barranca Bermeja, Santander, ese es Santander del Sur, Barranca Bermeja, ¿estoy bien geográficamente o perdí el año? No, está bien. ¿Está bien, en serio? Barranca, la tierra del petróleo, por lo demás. Tierra cálida de Colombia. Tierra cálida de Colombia, en Barranca. Bueno, una persona que nace en Barranca viene a dar a Cali, ¿qué pasó? Sí. Bueno, infortunadamente, nuestro país que ha sufrido tanto con el flagelo de la violencia, en los años 90 que fue tan duro, tan devastador, nosotros tuvimos que también salir de nuestras tierras para evitar de muchas maneras el proceso del paramilitarismo y el proceso de la guerrilla en ese entonces que tenían al país supremamente azotado. Mamá, una mujer viuda, sola, con cuatro hijos, dijo, no dejo a mis hijos aquí. No los dejo porque corren un peligro inminente y no puedo quedarme con ellos aquí. Y decidió agarrar sus cositas y nos vamos. Y desde ese entonces, ya hace 22 años, casi 23, estamos en la bella Cali. ¿Y por qué escogieron Cali? Bueno, una de mis hermanas había venido a hacer una pasantía del SENA, en ese entonces ella estudiaba en el SENA. Vino a hacer una pasantía y estaba aquí precisamente en esos momentos y ella dijo, no, vénganse para acá, mi hermana la mayor, que además es un ser humano especial. Ah, qué lindo. Entonces, aquí estamos gracias a ella y nos forjamos y quedamos todos aquí. Todos trabajamos aquí, todos muy prósperos, gracias a Dios. ¿Cómo llama tu hermana? Amelia. ¿Y qué hace Amelia? Amelia es contador, es auditor contador. Mis hermanos... ¿Y de qué empresa? Trabaja en MRD, MRD de Colombia, trabaja ella. Tengo unos hermanos fantásticos, fantásticos. Qué lindo, qué lindo. Yasmín es también contador. ¿Son mujeres todas? No, Yasmín, Amelia y Luis Fernando. Luis Fernando es el hombre de la casa, es un gran hermano, un ser humano muy especial. Hola, ¿cómo uno se sienta aquí? Y en mi caso, pues ya son bastantes años, sentado frente a una persona, de tanta gente que ha pasado, uno como que tiene una psicología. Y he visto dos en ti, cuando te refieres a tu familia, te pones muy sentimental. Sí. Y cuando te refieres a Cali, fíjate el calificativo que le diste. Amada Cali. Sí, bastante. ¿Por qué? Porque en Cali nosotros encontramos una oportunidad muy buena, y fue gracias a las personas que hay en Cali. Cali tiene algo que ninguna otra ciudad tiene, y es que las personas en Cali son realmente muy amables, no importa ni siquiera qué tipo de estrato seas, la jovialidad que tiene el caleño, yo no lo he visto en ninguna otra parte del país, y eso es muy especial. Eso hace que las personas que lleguen empiecen a amar a Cali, porque uno ama es a través de las personas, y luego empieza a amar la tierra, a amar a los seres humanos, entonces es algo muy especial. ¿Esa locuacidad que tiene para expresarse, ese lenguaje, ¿se debe a que de manera innata o a una formación formal que tiene? ¿Usted qué ha estudiado? Bueno, yo estudié contaduría. Sí, ¿en dónde? En la Universidad Libre, pero también me gusta... ¿Y egresó de contaduría? Terminé una parte de contaduría, sí. Terminé primero en Intenalco como tecnóloga y luego en la universidad. Bueno. Pero también me gusta la literatura, me gusta leer mucho, me gusta escribir. ¿Y qué escribe? Me gusta escribir poesía de vez en cuando, me hago mis poemas, me gusta... ¿Y qué lees? ¿A quién lees? Me gusta mucho la literatura colombiana, obviamente Gabriel García Márquez, pero me gusta más la literatura del arte, entonces leo, por ejemplo, mucho Kandinsky, que es uno de mis artistas preferidos. He leído mucho sobre otros artistas como Jackson Polo, también me gusta mucho leer sobre la historia de Da Vinci, que además fue un precursor, o sea, es admirable ver todo, interrogarse todo ese tipo de situaciones, entonces me gusta leer de muchos temas. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo sobre cuestiones que tienen que ver con la metafísica, más o menos para aprender a interactuar con otro tipo de personas, que además es muy importante. A veces somos muy psicorrígidos con nuestro pensamiento. ¿Estás en Bellas Artes también? No, estoy en el IPC. No, en el IPC. Instituto Popular de Cultura, sí. ¿Haciendo? Estoy estudiando artes plásticas. Artes plásticas. Artes plásticas. ¿Y eso cómo lo ha complementado? ¿Cómo lo ha metido aquí? Oh, muchísimo, muchísimo. Lo que hace el arte a través de, digamos, de mi emprendimiento es básicamente volverme sensible frente a él. Entonces, la pintura hace que te vuelvas y te transportes y que puedas llevar un mensaje para poder que las personas se acojan a ese tipo de productos como tal. Más allá de un producto, siempre dejamos una huella personal en cada uno de ellos. Y siempre digo que cada producto tiene un dueño. Sí, es verdad. Bueno, fíjense ustedes cómo la persona de Barranca, por la situación que hemos tenido en Colombia de hace mucho tiempo y que pues ojalá algún día termine, viene a Cali, ama a Cali y cómo hace empresa en Cali y cómo tiene adversidades, pero aquí las ha superado todas y cómo se sigue preparando y cómo nos presenta estas bellezas. Por ejemplo, los anillos que hay aquí, tómalos por favor y ponlos a la cámara para terminar tú, Sandra, tómalos aquí. Ah, no, ya estamos aquí. Una belleza de anillos. ¿Hay anillos en qué materiales? Bueno, hay anillos en papel. ¿En papel? Sí, en papel. ¿Papel qué? En papel normal. Papel, puede ser papel normal o puede ser papel propalcote, que el papel propalcote no se puede volver a recuperar. Hola, pero qué hermosura. También hay plástico de botella. El rojo y el amarillo son en plástico de botella. Ajá. También hay en el glypcer o el empaque de medicamento. Dime una cosa. ¿Qué valor tiene algún anillo de estos? Están entre 18 mil y 22 mil pesos. Ajá. Bueno, vamos adelantando. Vamos tu número, por favor. ¿De dónde te pueden...? 312-826-4615 Margarita María Buitrago, si unió a nosotros muy bien. Y hay más acá en esta compañía que estamos haciendo hoy con Sandra Romero de Mariposas en Verano. Comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y AIR, Alianza Internacional de Radio. Gracias.